Yo consideré importante, y aproveché que la semana pasada no tuvimos nuestro programa regular, darle forma a lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía una gran desesperación por entender que Rusia está entendiendo un país. Por supuesto, estábamos hablando de una palabra como la guerra, que es una guerra, y hay que entender que es una guerra en el centro de Europa. No es que es una guerra de las que regularmente nos enteramos que existen, no es un conflicto en el Medio Oriente, no es un asunto que nos resulta lejos, a pesar de que nos puedan afectar de la misma manera. La guerra que se plantea Rusia contra Ucrania en este momento, no es eso, no es precisamente lo que les están pintando a todo el mundo, que es Putin, 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 es malo y todo lo demás. Hay una serie de antecedentes importantísimos, históricos, en el especial que hice. Me fui hasta explicar de dónde nace la Rus, de por qué las Rusias, por qué la primera capital que tuvo lo que se conoce hoy como Rusia moderna, pero aquello era la Rus de Kiev, era Kiev, lo que es hoy capital de Ucrania, y fui a explicar cada una de las herramientas que se utilizaron durante el proceso de la Revolución Soviética, que le dieron una entidad como República Ucrania, y que marcaron también ciertos puntos fundamentales a la hora de la desintegración de la Unión Soviética con respecto a Ucrania, a diferencia de las otras repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, eso es un punto básico a entender esas diferencias, porque Ucrania no tuvo el mismo nivel de independencia directa que tuvieron repúblicas como Estonia, Letonia, Lituania, porque esas repúblicas pudieron entrar fácilmente en la Unión Europea y pudieron hasta pertenecer a la OTAN y Ucrania no, siendo muchísimo más grande y muchísimo más poderosa. Todo eso porque habían acuerdos especiales, porque para Rusia, Ucrania no era una república que se habían anexado durante el proceso de la Unión de Repúblicas Soviéticas, sino Ucrania es un estado parte de la Unión Soviética, perdón, de Rusia, dentro de la mentalidad rusa, promedio. Para ellos, Ucrania les pertenece parte del terreno. Aparte, en el caso particular de Ucrania, y Ucrania completa, vamos al año 2014, Rusia toma la península de Crimea. Es importante entender esta gracia de Rusia toma la península de Crimea y no hace lo que está haciendo ahorita, descolocar republiquistas fantasmas que han abierto dos nuevas en el territorio ucraniano. No, Rusia se anexa de manera formal la república, de manera formal, la península de Crimea. ¿Por qué? Porque ahí está la base naval más importante de Rusia. Fíjense qué es esto. Está hablando de la base naval más, de la armada rusa, la más importante, está en tierras ucranianas. Jamás hubiese hecho esa inversión por parte de Rusia sin la conciencia por parte de ellos de que ese territorio les pertenece. ¿Por qué el avanzar de Rusia? El avanzar de Rusia se basa en... El avanzar que hace Putin sobre Ucrania, por supuesto que está en el proceso de la ambición, ¿no? Por supuesto que es el proceso de la territorialidad. Por supuesto que es el espacio de poder tener ese control completo en el Mar Negro. Como habíamos hablado hace mucho tiempo, les hablé a ustedes sobre lo que significaba Transnitria, esa franja que se encuentra en Moldavia. Y cada uno de esos puntos suenan como quedados en el tiempo, imposibles de estar viviéndolos en el siglo XXI. Pues, está hablando de Egipto. ¿Por qué? Porque esa realidad no cambia. Esa realidad no cambia por arte de magia. Esa realidad no cambia por arte de magia. Es una realidad que está allí y afecta constantemente a la humanidad. ¿Ok? Esa ambición, esa necesidad de protección, ese hecho de el rompimiento de las promesas. Y aquí vamos a la progresa. Al finalizar la Unión Soviética, y es un dato que de verdad les agradecería que escucharan en el programa, porque ahí también hablamos del Putin hombre, el Putin que por fin tiene cargo y mando justo en el Berlín de 1989. Él ve la caída del muro, la vive siendo un funcionario de la KGB, cuando por fin obtiene mando como teniente coronel. Entonces, esto forma parte del combustible especial de Putin y de su entendimiento de las situaciones. Eso es importante comprenderlo como parte de la balanza de propiedades que tiene esta acción. Entonces, llegamos a la acción como tal, la guerra. La guerra no es una decisión, como veníamos conversando, de un antojo de Putin por Ucrania. Hay un proceso histórico, está la gran mentira, que es el hecho de que Ucrania no puede ser miembro de la OTAN. Esa es una decisión que se estableció de manera muy clara al momento de disolver la Unión Soviética. También, en ese momento, la Rusia actual ha sido, si se quiere, un tanto laxa al permitir que las repúblicas pequeñas que hacemos mención, Letonia, Estonia, Lituana, pasaran a ser parte activa de la Comunidad Europea y también fuesen parte de la OTAN. El peso está cuando países como Finlandia o Suecia quisieran pertenecer a la OTAN o serían, por lógico, miembros de la OTAN. No, Putin les vuelve a recordar que son parte de la misma promesa que incluye a Ucrania. La realidad es que había un gran acuerdo, no acercar la OTAN a las fronteras rusas. Ese acuerdo se violó. Ah, los países tienen la independencia de poder decir a qué club pertenece. Sí, eso es muy, muy lógico, pero es que estamos hablando de que allí está Rusia. No es que esté, tenemos que entender históricamente cómo ha funcionado Rusia desde la Rusia zarista, cómo fue el poderío soviético. Eso está allí, está en su ADN, funciona. Y, por supuesto, cómo es la Rusia actual. La Rusia actual la definimos muy bien unas semanas antes de la invasión, recordando al Putin del año 2003. Esa imagen que le gusta traer a la gente para que pueda refrescarse y entender qué está sucediendo. Un hombre que en una de las paradas militares, creo que en el día de la victoria del año 2003, se pone de pie, el alto mando militar traje un paso más atrás. La cámara se abre, se ve uno de los camiones que identifican el poderío nuclear soviético. Se abre más la cámara y esa imagen, el ejército, el hombre, el poderío soviético se ve coronada por el águila bicéfala del imperio zarista. Ese dominio de Occidente y de Oriente. Esa realidad, Putin nos la dejó clara en el año 2003. No haberla visto, no haber entendido el hombre, no haber entendido las posibilidades de Rusia, su comportamiento tradicional, cómo funcionan sus fuerzas armadas, lo dolido que estaban después de la desintegración de la Unión Soviética, las oportunidades económicas. O sea, irlo cercando con los avances de la OTAN, hicieron el imposible, la otra parte del imposible, acercar a Rusia y a China. Acercar a Rusia y a China, ustedes me han oído más de una vez que yo siempre hablo de los socios habituales en este tipo de procesos revolucionarios en los que compete a Venezuela. Sí, siempre han trabajado juntos en eso, pero entre ellos nunca. Este acercamiento ruso-chino es cortesía de haber aislado a Rusia. Es cortesía de no haber entendido, como bien explicó un almirante alemán un poco antes de la invasión, no haberle brindado respeto ni a Putin ni a Rusia. Hoy Rusia se alza, y por eso volvemos al punto, Rusia, no Putin, se alza buscando poner orden y que se haga respetar el hecho de ser, quizás, en Gojivas, la primera potencia nuclear del planeta. ¿Es algo bueno eso? No, no es algo bueno. ¿Se debió haber permitido esa locura? No, para nada. El asunto es que ya está hecho y es la realidad por la que tenemos que vivir. El asunto es que es una realidad que nos pesa y es una realidad que incluye guerra, incluye guerra en Europa. Y una guerra que tiene no solo la carga increíble y dolorosa de la cantidad de víctimas que irá dejando, la cual irá en aumento. No solo demuestra el tradicional comportamiento del ejército ruso, que funciona tal cual funcionaba el ejército soviético. No funcionan como las tomadas que hacían los alemanes de las guerras relámpagos ni nada de esto. Funcionan de manera avasallante, sin importarle la cantidad de bajas que sufre su propio ejército. Simplemente van, destruyen y toman. Es guerra, y guerra entendida en el formato ruso. La respuesta ucraniana, claro, noble, correcta. Un país que está obstinado de la presencia rusa, un país que quiere su independencia, que quiere su identidad. El asunto es que su independencia y su identidad siempre iba a estar bajo la espada de Damocles de los intereses de Rusia. Ucrania fue empujada, y también por mucha voluntad de Ucrania, a comprometerse en una serie de situaciones. Que para cualquiera que conoce la historia de la relación ruso-ucraniana y el comportamiento tradicional ruso, sabía que esto iba a suceder. El año pasado yo hice una apuesta, hice una apuesta, y coloqué un tuit donde señalaba la posibilidad de una apuesta. ¿En qué consistía la apuesta? La apuesta iba hacia si Rusia invadía Ucrania antes de que China invadiese Taiwán. ¿Y por qué hablamos de esto? En pleno siglo XXI, países invadiendo otros. Porque el mundo cambió, y va a seguir cambiando. Debido a la increíble debilidad de lo que es el occidente de hoy, un occidente que perdió su razón de ser, que se hizo tan irresponsable como Venezuela, en el concepto de a quienes colocan para defender la libertad, la libertad de lo que es la libertad, los valores familiares, los valores del individuo, todo lo que hace este esquema que siempre repito, de individuo, familia, sociedad, nación. Bueno, nuestro occidente lo perdió, por ejemplo, el occidente perdió ese norte. Al perderlo, por supuesto, se vuelve débil. Y se vuelve débil frente a lo que no es occidente, y que tiene una conducta que no es novedosa. Es la tradicional, en la que hablábamos desde hace todos los años del mundo del miedo a... el avance amarillo, cuando se hablaba de China, este oso que se pide de nuevo en el medio de Europa, son realidades que simplemente siempre han estado allí, y se les permitió crecer. Se les permitió crecer por la irresponsabilidad, por este fenómeno de ir de gran occidente, se les permitió crecer al otorgarle a China el increíble poder económico, al estimular un consumo de mano de obra barata y productos de mala calidad. Todo eso fue alimentando a este monstruo. Parecen cosas sencillas, pero eso son miles de millones de dólares. Y son miles de millones de dólares perdidos en una sociedad que no se valora a sí misma, que no tiene identidad, y que ni siquiera entiende lo que significa la palabra patria, lo que significa su tierra y el respeto a sí misma. Muchas veces cuando yo señalo el asunto de la falta de amor a Venezuela, que en el caso venezolano es un plus gigantesco, enorme, siempre hablo de la sociedad venezolana como un reflejo de lo que toca vivir en todas las sociedades del mundo. Distinto está en las élites dirigentes de esa sociedad, que buscan de una u otra manera darle al entorno de la sociedad y nación esa identidad en la que puedan encontrar. Pero hoy todo occidente sufre de esa realidad, está debilitado, frente al avance del oso. ¿El oso está solo? No. Y ahí es donde volvemos al juego de por qué colocaba yo que China invadiría Taiwán antes o después. La gracia, cuando coloqué ese tweet el año pasado, me preguntaron a quién le vas, y yo por supuesto que a Rusia, que a China invadiría Ucrania sin ningún problema mucho antes. ¿Por qué? Porque las necesidades de China en este momento es medir la reacción mundial. Frente a ese medir, la reacción mundial, Jenny, que hasta ahora yo creo que Xi Jinping está más que satisfecho, manda también un mensaje a Taiwán. Taiwán no va a ser destruido por un proceso de invasión, es lo que están pensando todos y cada uno. ¿Cómo hacemos aceptar lo que le pasó a Hong Kong? Taiwán no tiene el acuerdo que tiene Hong Kong. Taiwán no tiene las obligaciones que tiene Hong Kong. Taiwán lo que tiene es el ejército chino encima. Y desde el comportamiento que ha demostrado Estados Unidos con su aliado, después de lo vivido en Afganistán, después de estar consciente de que no puede, de que no va a haber una respuesta militar, esperemos que no la, no exista. Y esto es otro punto muy importante. En favor de Ucrania por parte de la OTAN, China se convence más en que va a poder celebrar lo que ya habíamos comentado también en el programa. Esa China unificada antes de tener la conmemoración de los 100 años de ejercicio del Partido Comunista en el poder. Entonces, en algún momento, en los próximos años, algún tipo de acuerdo donde se logre esa reincorporación de Taiwán al territorio chino. Parece un absurdo, parece mentira. Pero si no es eso, va a ser por la fuerza. Si no, será el mismo nivel de destrucción que estamos viendo hoy en Ucrania. Entonces, ver el asunto Ucrania como solo Putin, hasta verlo como solo Rusia, es no entender el mundo en que nos está quedando, el mundo en el que estamos viviendo, es no comprender el gran proceso ideológico de transformación global en el que estamos unidos frente a un occidente que por el mismo proceso ideológico en otra de sus etapas, está simplemente destruido.